Por encima de cualquier deseo subjetivo, conociendo la historia de violencia de Colombia, no creo que el pueblo colombiano le vote mayoritariamente a un Petro. Ahora, Petro ha tocado techo, ha crecido en las últimas semanas con el respaldo de politiqueros y de mafiosos, que obviamente le tuvieron que haber invertido a su campana para llevar gente, para barrer gente, para mover gente. Mi preocupación es cuán fidedigno va a ser ese resultado electoral con las debilidades que ya ha mostrado nuestro sistema. Gustavo Petro, en su fantasía, pensó que ganaba en primera vuelta. Llegaron visitantes de las misiones internacionales, que además me pareció escandaloso, Germán. 510 invitados, la mayoría de izquierda, muchos pagados por el gobierno. ¿A qué hora yo, como ciudadano, haciendo que mis impuestos vayan a financiarle viajes a quienes conectan con la delincuencia para venir a refrendar un fraude? Por favor, casi contratan una auditoría que nunca ha auditado de una empresa que ha sido sancionada en Honduras, si yo no me manifiesto para robarse un dinero y seguramente para ponerle sello al fraude. Entonces, Gustavo Petro alcanzó el 40% en primera vuelta, que son prácticamente los mismos votos. De segunda vuelta hace cuatro años, con la diferencia que hace cuatro años su votación se fragmentó en unas personas centro-izquierda que les gustaba mucho, Fajardo. Fajardo se desploma y hoy solo tiene 800 o 900 mil votos y Petro se queda con esa gran masa mayoría, pero no le da nada, le faltaron 10 puntos, 11 puntos para lograr la mayoría absoluta. Para Petro remontar y tener la mayoría significa salir a conseguir por lo menos dos millones de votos, no un millón, como él dice porque todo el tiempo miente, por lo menos dos. Una cifra elemental dice los seis millones de Rodolfo malos, cinco de Federico malos de los cristianos, sí probablemente, pero en medio de todo, como Rodolfo es un candidato no político, es un outsider, a veces también peca por su sinceridad o su franqueza extrema, que termina afectando a algunos de esos que ya están con él porque detestan a Petro, pero que sienten que sus creencias vienen golpeadas por dichos de él o de sus asesores que han sido bastante torpes después de haber ganado en primera vuelta. Por favor, si es que uno tiene que tener sentido común, si ya ganaste pasándote al candidato que era de la centro derecha, apoyado por la institución y apoyado por un poco de políticos tradicionales y clientelistas, eso hay que decirlo, si ya ganaste, hace lo menos que menos es más, no te pongas a la creatividad y la creatividad trae problemas. Entonces hoy estábamos felices una vez ganando, hoy estamos angustiados porque creemos que hay una parte de esa masa cristiana, creyente, católica, que a veces se ofende y hay que decirle, mire, la ofensa guardémosla después de elecciones y nos damos la pelea ganando, pero de llegar a ganar el innombrable, sencillamente no hay pelea, porque este personaje en dos, tres meses cierra el Congreso. Entonces compra, como hicieron en Venezuela, a los generales corruptos, descabeza a los buenos y aquí empieza la connivencia con el narcotráfico guerrillero. Hasta aquí llega el país, desafortunadamente. Tenemos que sumarnos a un candidato que además yo creo que ni siquiera dice mentiras, que debería ser una virtud, pero a veces la gente siente que es que Rodolfo debería ser más político. No, debería ser como es, pero no cometer errores estratégicos de atacar una población nuestra que es de base conservadora judio-cristiana. A nosotros nos gusta creer en Dios, ¿sí? Respéndelo, no se puede ver eso con alegría. Si yo que soy una persona conservadora, digo yo de ideas liberales, yo no soy radical conservadora ni dogmática, tengo muchas veces problemas cuando me enfrento con temas como el aborto, con el matrimonio homosexual, que no se debe llamar matrimonio, unión o sociedad conyugal o como se le diga, no matrimonio porque matrimonio, Germán, que es mucho más culto que yo en el tema de la semántica y la lingüística, sabe que matri viene de matriz en latín y los hombres no tienen matriz. Entonces, matrimonio gay pues no existiría. Entonces, sin meterse en esas honduras que polarizan, que son innecesarias ahora, hay que generar conciencia en que Colombia se deba a la vida y la muerte. Así es. Estar aquí y tenerlos a ustedes significa hoy tener un soporte que no teníamos hace 10, 12, 15 años. La soledad de quienes hemos tenido un pensamiento conservador, que no somos en nada extremos pero que la izquierda hábilmente nos rotula para descalificarnos. La soledad de no tener herramientas teniendo la razón, la soledad conociendo la realidad de las cosas mientras la izquierda depredadora conseguía todos sus canales que terminaron además amplificados por los multimillonarios dineros de Soros y todos sus secuaces y todas estas fundaciones de ricos metacapitalistas que no tienen nacionalidad, o sea, no les importa que se pierdan los países porque ellos no pierden. Hoy estar con ustedes nos da más fortaleza para seguir en esta lucha y esa es mi gratitud honesta y mi deseo de transmitirle a la gente que no vamos a perder la fe y que ustedes son aliados incondicionales. Han pasado demasiadas cosas. Cuando sube al poder el presidente Duque, se logra un hito en la historia de Colombia de la mano del presidente Álvaro Uribe. Primero, Álvaro Uribe sale con el 80% de popularidad en su segundo periodo, su segundo mandato que por lo general los segundos o terceros, como les pasó a ustedes con Felipe González, terminan siendo funestos a pesar de que el primero sea magnífico. El presidente Uribe crea el partido de la U y cuando se lo roban y lo sacan a él, que se lo queda a Santos, crea Centro Democrático. El presidente Uribe se reelige y hace presidente a Santos. Después Santos se reelige con el dinero de Odebrecht y con todos sus aliados mafiosos y la corrupción de la registraduría. Y posteriormente Uribe pone candidato estando nosotros en la oposición. Esto no se ha visto nunca, lograr construir partidos y lograr poner presidentes. El error a mi juicio es a quien expuso de presidentes. Y yo lamento tener que repetir que el legado de Uribe es el legado del 80% de popularidad de un presidente en su segundo mandato. Haberse alejado de este presidente del legado de Uribe, porque lo señalaban de títere, porque cualquier cosa y porque finalmente su estructura de pensamiento es mucho más progre, mucho más hecha en Washington, D.C., en su juventud, pues terminó generando una fractura en la gobernabilidad en el sentido que no fuimos partido de gobierno. No disfrutamos el estar en el poder. Nadie de los nuestros fue puesto en los lugares claves, ni del gabinete ministerial, ni en las directivas, ni del orden nacional, ni las que están en las regiones haciendo presencia. Tan es así que ni siquiera se ayudó al partido para poder promover en las elecciones regionales tener una presencia mucho más activa. Nos fue malísimo en las regionales que es elección de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Y todo esto no era nada distinto al antecedente que vivimos en las elecciones del Congreso. Prácticamente perdimos un millón de votos como centro democrático y la izquierda se ha encargado estos últimos años de destrozar la popularidad de Uribe. Uribe pasó del 80% terminando su segundo mandato al 63% terminando el mandato de Santos, siendo oposición y sobreviviendo a Santos, que compró todo. Congreso, cortes, al que pudo comprar lo compró hasta el Nobel, lo compró de la mano de los noruegos. Porque hay que ver estos, como les digo yo, estos escandinavos, estos vikingos tan derecho humanitarios que detrás siempre están en un negocio, ¿no? Están piratas. Entonces, llegamos al hoy. Un partido que ha perdido y un presidente prácticamente preso de una justicia completamente politizada que te construye hechos que no existen pero que las evidencias tuyas no son tenidas en cuenta. Y un gobierno terriblemente débil, contemporizador de los progresos de la izquierda que dejó en el gobierno a enemigos. Así de claro es. Riesgos, todos. Riesgos tenemos a la izquierda radical que nunca hubiera tenido posibilidad de llegar al poder. Hoy, con unas promesas de campaña y en un nivel de audacia que yo creo que los comunistas del mundo, mientras guardaban su fachada de legalidad, se les quedaron empañajes. Este señor construyó un movimiento juntando a toda la izquierda. Se llama el pacto histórico porque para los comunistas todo es histórico, ¿no? Es parte de su lo que eres, de su izquierdopatía. Entonces, el pacto histórico que se convirtió en un pacto criminal o pacto de la picota, como se llama la cárcel, donde están los extraditables. Allá mandaron emisarios, el hermano de Petro, a comprar para políticos, paramilitares, guerrilleros, narcos que están en el pabellón de extraditables prometiéndoles no extradición. Eso significa dinero para la campaña, estructuras criminales al servicio de la campaña. Y se empezaron a sumar congresistas de otros partidos que uno no hubiera pensado que fueran a entrar al pacto histórico. Obviamente hay un negocio multimillonario porque esto no es por convicción. Y empiezan a sumar aliados de todas las layas. Les digo yo en broma que les falta un violador muy famoso que era violador y asesino de niños que se apellida Garavito, que es el último que les falta por entrar a la campaña de Gustavo Petro. Un desastre. Y lo último que ha sucedido hace 10 días, 8 días, no sé si lo vieron, es que una persona de la campaña de ellos, hastiada, que uno dice por fortuna, hay personas para rehabilitar dentro de los izquierdos, de los izquierdópatas. Dijo, no soporto, esto ya raya con la falta de ética, voy a entregar estas grabaciones de las reuniones privadas que han tenido en campaña. ¡Guau! Lo que nos hemos encontrado. Cerebros diseñados para destruir al adversario, no con hechos reales que pudieron haber sido amplificados, sino inventándose historias, llegando a proponer que hay que buscar testigos, seguramente falsos testigos, con esa abominable costumbre de construir culpables, de volver culpable al adversario. Y así fuimos viendo cómo personajes que han estado antiguamente con Uribe, con Santos, aterrizaron en la campaña de Petro, el senador Roy Barreras, y dando instrucciones de cómo destruir adversarios, uno a uno. Fuimos viendo un muchacho que estudió en Rusia, que se llama Sebastián Guanume, decir que había que correr un poquito la ética. Un divertido, ¿no? Correr la ética, porque todo vale para un comunista. En este momento estamos con unos riesgos muy altos, Germán. Primero, no hay candidato del Centro Democrático, no lo hubo. Federico Gutiérrez, que termina siendo el de la coalición de la centro-derecha, pierde en primera vuelta. Entra un outsider, que es la esperanza de los colombianos, con todo y que a veces dice cosas con las que uno no está de acuerdo, pero que sabemos que es empresario, que es exitoso, es un hombre mayor, que finalmente tiene la experiencia de su vida, contra Gustavo Petro, utilizando la combinación de formas de lucha. Este domingo se define si Colombia quiere seguir siendo un país libre con miles de defectos para corregir, o si queremos una esclavitud peor que la de Cuba. Porque aquí tenemos guerrilla en la legalidad con un pie y en la legalidad con la obra. El famoso señor Vendrell, el exetarro separatista, que me dicen que llegó en las elecciones de Perú con un maletín de dinero, no sé si eso salió en algún medio, pero hay que investigar si es cierto o no, para apoyar el fraude que favoreció a Castillo. El señor Vendrell, que es hoy uno de los asesores de cabecera de Gustavo Petro dentro del pacto histórico o pacto criminal, que es su movimiento. Pidámosle a Dios sabiduría, discernimiento, pidamos protección por este país tan grande que en 80 años de guerrilla salvaje no ha caído en sus manos. Pidámosle que el pueblo colombiano reaccione como lo ha hecho siempre. Y a pesar de las maquinarias mafiosas, logremos el triunfo con Rodolfo Hernández. Yo en el fondo de mi corazón confío. No me importan las amenazas que van a incendiar el país. La hijita de Petro, muy cómoda desde España, dándole una entrevista al diario El País de España, diciendo que si su padre no ganaba ya se temía un estallido social. No se llama estallido social, se llama toma guerrillera financiada por el narcotráfico y no nos da miedo, porque si nos amenazan antes de ganar significa que nos van a asesinar a todos después de ganar, que no lo van a lograr. Gracias, Gerardo.